¡Perdón por el Spanglish! ¡Sorry! ¡Salud! ¡Hola amigos! Antes de cualquier otra cosa, es muy importante que sepan lo terrible que está nuestra conexión de internet hoy. Tenemos como una buena media hora tratando de arrancar la llamada, entonces es horrenda, solo para que lo sepan en caso de que nos escuchen medias despasadas. o que nos interrumpimos una a la otra. Es por eso, no es por otra razón, es porque seguimos a distancia. Yo soy arrobafavorosco. Hola, yo soy arrobasofiberta. We have tried to make this call desde otras plataformas como FaceTime, Google, Hangouts y todo eso, pero nothing seems to work. It's just people being at home makes the internet slow and we just have to live with that. Yeah. It's, este, lo que quiere decir que necesitamos extra reconocimiento a Fa, porque ella es quien edita. Entonces, todas estas cosas donde se desalinea el audio y se congela, ella trata de editarlo para que sea un poco más fluido y comprensible. And that's a bitch. O sea, that's a motherfucker. O sea, it should be this one flowing thing in motion, beautiful. It really is. It's, it's, um, it's a lot. En especial porque es doble, ese es el, ese es el problema, ¿no? O sea, que tengo que hacerlo en la versión del audio y luego tengo que aparejar los videos. That's why it's even, like, more of a bitch. Si solo fuera uno, dices tú, okay, pues bueno, lo hago una vez. Y luego tú creerías que, bueno, como ya lo hizo una vez, sabe perfecto dónde van a estar los cortes, dónde lo tiene que hacer. Bitch, no. Aunque lo anote, que lo hago. Aunque anote dónde tienen que ir todos los cortes y dónde tengo que recorrer y todo. Still doesn't, doesn't really work like that. Este, so yeah. We're trying our best. Este, esperemos que pronto podamos empezar a grabar esto en persona porque, god damn, it is a very big mess. Pues, yo antes de que arranquemos, me gustaría solo mencionar una cosa que está sucediendo en mi Instagram en este momento. No voy a hablar mucho al respecto, pero estoy regalando una beca. Es un giveaway de una beca con una universidad que se llama UNID y es una beca para un curso de educación continua en línea. Entonces, vayan, please, porque quiero que alguien se la gane y que sea muy feliz. Ahí en el post que tengo fijo también dice cuáles son las, o sea, los posibles cursos que puedes tomar. Hay cosas desde Excel, hasta cosas de marketing y de emprendimiento, o de, creo que hay algo de servicio al cliente, hay un poquito de todo. Entonces, quien sea que se la gane, va a elegir qué va a estudiar. Es una beca del 100% y, ¿qué otra cosa? Este, ah, y también pueden participar, pero para regalársela a alguien más, eso me gustó mucho, que, que, pues, se la pueden dar a alguien más. Si ustedes dicen, ah, tengo, este, esta persona en mi vida que le interesaría cañón esto para como agregárselo a su currículum y bla, 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 la pueden obsequiar. Esto es internacional también, como es educación en línea, no importa donde sean. Este, you can study it. Solo, bueno, va a traer papelería y cosas de esas, pero bueno, ahí están todos los detalles en el post. Y ya, solo lo quería mencionar por si no lo han visto, por si no son mucho estar en Instagram, para que se den la vuelta, eh, y eso es todo. Gracias. Adiós, nos vemos otra semana. Yes. Um, ¿cómo estás, Sophie? Please, please, please support so, so people know that, that we're employable as, este, an online brand, so we can get paid. Sí, man, times are rough, so, it's just a click, no les va a costar nada, and it helps us grow. The next step es que el Spanglish puede regalar una beca directamente. ¿Cómo estás, Sophie? Bueno, I'm very excited to talk about folklore. I have so much to say, bitch. Oh, shit. Let's jump right into it. So, the year was 1989 when the world showed in Gong. Sí, bueno, perdón. Yo ese día, güey, me desperté tipo, no sé si ocho de la mañana, y el anuncio tenía como una hora, y yo así como de... Güey, ese día, ayer, o sea, todo acabó de pasar. Ah, bueno, no, pero... Para que sepan. Sí, ayer, sí, salió en la noche. No sé, pero el punto es que anunciaron en la mañana. Sí, ayer, ayer en la mañana. Anunció en la mañana de que, este, en la noche va a haber un de este, entonces yo me desperté, vi ese tuit, y yo así como de... Is this a joke? Am I a joke to you? Are you playing with my feelings right now? O sea, Where are the easter eggs? ¿Dónde está la incansable especulación de todo? ¿Dónde está el número 13 aquí? What is going on? Que después sí vi que, que sí había como que un easter egg en su post de Not a lot going on at the moment, algo así. Que algo que si cambiabas las fechas era de que la fecha del, del drop del, del álbum. Ajá. Sí. Entonces yo bajé, güey, a desayunar con Arturo, y le cuento mi emoción, y le pienso, le empiezo a contar de que, güey, es que, who would have thought, que después de todo lo que pasó Taylor Swift, she would be here, being beautiful and productive, en medio de la quarantine, giving us content so we can, este, make this passable, and she, le empiezo a contar, le dije, porque mira, no tan solo es, y le empiezo a contar toda la mierda que me sé, así, cronológicamente, este, todo, este, el pedo de los exnovios que la juzgaban, este, el pedo de Kanye West, el pedo de Kim Kardashian, el pedo de la demanda de acoso, el pedo de la demanda de difamación, el pedo de, de, ¿cómo se llama? Pooper Brown, o como chingado se llama. Sí, that's a great name. Y Arturo así como de, pero ¿por qué lloras? Y yo así como de, I can't, o sea, I can't have feelings, o sea, I can't have feelings, no puedo llorar, I'm excited, I'm on my damn period, I don't even excuse to cry, bitch, I want to cry, I'm so proud of her. Y Arturo dice que no, 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 mi amor, no, 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 no me estoy enojando, no, no, nada más este, me preocupo de que de repente empieces a llorar, digo, igual es triste, te vas a algo y yo, damn, right, something's wrong with me, in my head, I'm sick, motherfucker, no, come on, I'm sick, but only in the head, motherfucker, only in the head, you were crying about folklore before even listening to it, if I would have known, I would have cried even harder, wey, y Arturo estaba así como de, mm-hmm, mm-hmm, okay, y teníamos que hacer unas vueltas de trabajo, y pues eran en la misma área, entonces nos fuimos en un solo coche, entonces volteé y me dice, ¿quieres ponerte Lord Swift, verdad? y yo, bitch, you already know it, entonces empecé a hacer mi selección de canciones que según yo pensaba que iban a tener el feeling de folklore, este, and of course getaway car, because you gotta do getaway car, of course, y Arturo así como de, pues es que esta está bonita, es que lo que pasa es que siento que es, es muy popera, me gustaba más este, sus cosas así, más cuando era country, y yo, well, I think that she's very versatile, y todo, le empiezo a decir, pero bueno, es que también hay que saber la diferencia entre, wey, pendejadas que no sé, ¿no? de que, ¿sabes cuál la diferencia en the indie rock, y, y indie folklore, y esto, y el otro, así como pendeja, wey, y Arturo de que, do you, y yo, well, no, of course not, y el vato así como de, I mean, sure, y yo, thank you for coming to my rant, y luego, wey, me etiqueta esta chava, se llama Hanna, viste, eh, bueno, me etiquetó en el tweet de un comediante, wey, I was living, porque, evidentemente, las, Taylor Swift no puede hacer algo sin que revuelva alrededor de Kanye West, wey, estaba yo así como de, what, yo vi primero un, un tweet de este, de David, de David, yo también vi el de David primero, así como de, ay, guay, yo hice, de que hicieron, hicieron llorar a Eduardo Farruko, o algo así, yo de que, ja, y yo, ja, look, lol, ok, entonces, de que, luego veo mis mentions, y me etiquetó esa chava que se llama Hanna, fue súper buena onda, fui con ella a la marcha, pero, de que, wey, ya viste este chisme, and when I scroll up, wey, vi la sarta de pendejadas más grandes de mi pinche vida, o sea, desperté así como de, what is this shit, wey, I mean, 7am, you need to come down, wey, o sea, básicamente lo que decía ese tweet, era que, Taylor Swift siempre había sido una mujer muy cruel, porque una vez que Katy Perry sacó un disco, ella released her music en Spotify, este, y, ¿qué más puso? Ah, y que, wey, que boni, wey, que boni verá que ha trabajado 10 años con Kanye, wey, so how dare she, how dare she, o sea, cómo se atreve a, how dare she, a trabajar con ese, wey, ¿sabes? Y a, y ahora que Kanye había dicho que su disco iba a salir el, el viernes, o sea, hoy, este, que ahora, y luego entre paréntesis decía, oh no, porque todavía no nos confirma, si es que sale, ajá, sí, wey, el Kanye está, wey, en medio de una crisis mental, wey, o sea, why are you fucking explaining the album? No, o sea, de verdad, el, el vato ahorita, o sea, esto no es para quitarle nada de responsabilidad de sus acciones, ni quitarle accountability, pero right now she's, he's having a manic episode, wey, o sea, it's not the time to worry about his music, it's the time for us to leave that family alone, so they can deal with this thing, wey, este, pero este cabrón, wey, poniendo que, que la morra siempre ha sido muy cruel, y luego abajo le pone de que, ay, bueno, pero este es el chisme que me gusta, ¿verdad? y así como de, a mí lo que más me gustó de, de esa mini thread, que eran solo tres tweets, es que el tercero terminaba con, el tercero decía de que, de que, ay, bueno, en esta red social, nadie entiende el sarcasmo, y yo así que, wey, said every bad comedian ever, y fue lo que te dije, wey, te dije así, wey, ocho horas después, wey, ya que todo, de que se dio cuenta que, ay, wey, x, el punto es que, yo siempre he dicho que ese wey no da risa, pero ayer me dio mucha risa, that was a great funny tweet, I laughed a lot, wey, a mí me ha dado risa, una que otra vez, pero, si de repente, por decirlo, saco uno de Netflix, como de navidad, and I hated it, pero saco uno en, en YouTube, que I was like, ok, más o menos, pero then he made a terrible joke, and I was like, oh, esto es un comediante mexicano, o sea, para contexto general, es un comediante mexicano, por eso, como que, es de las, de las figuras más fuertes de comedia en México, desde hace un par de años, pero en general los comediantes se mueven en círculos distintos al, obviamente a los muertos, pero me refiero a, y conforme a lo que pueden decir, o los límites que tienen, como que they're constantly pushing it, y todo eso, entonces, claro, claro, y él, él, su comedia es así, o sea, él es muy, ¿cómo se dice? muy edgy, dark comedy, tuvo un chiste que le, que le mega backfired hace unos meses por being edgy, este, entonces, sí, o sea, disappointed, but not surprised, a mí lo que, lo único que sí fue así, que güey, o sea, y fue lo que te dije, de que güey, no hay pedo, di lo que quieras, si eso es lo que tú piensas, sure, there's a lot of stupid people in the world, you have a stupid thought, that's completely fine, we all do, todos pensamos cosas, pendejas, no hay pedo, no hay pedo, en absoluto, pero güey, stand by it, ¿sabes? O sea, eso es lo único, güey, que inmediatamente mató, que no, o sea, yo no digo, de seguro su CD va a estar muy bueno, mejor que el de Kanye, este, o sea, güey, o sea, sí o no, o sea, comprometete a la broma, si es una broma, según tú, porque era sarcasmo, comprometete, güey, escríbelo bien, te dedicas a escribir bromas, escribe bien tu tuit, y ya. Sí, es que güey, una de dos, o de que I stand on my thought and I will defend it, o dos, that is just my thought, I'm not gonna elaborate, that's just it, thank you, o sea, o, o, pasan ocho horas y dices, ¿sabes qué? You're right, I didn't know much about this, you guys, like, I'll take it, fine, ¿sabes? Esa siempre es una opción, de que learn about it. Esa siempre es la mejor opción, güey, you learn and you change your mind. Sí, güey, o sea, sobre todo con los dramas y chistes y pendejas que van a internet, güey, information always comes out after various, güey, pero people were roasting him in the comments, güey, literal, vi muy pocos tweets como que a favor. Y uno que vi, güey, era uno que decía así como de, güey, deja tú eso, hoy jueves es la reunión de One, no, es el aniversario de 10 años de One Direction, y anduvo con uno de los güeyes de One Direction, entonces le está robando la atención a su ex, güey, y los Directioners contestándole de que, güey, ¿con quién me hablas? A nosotras nos vale más eso, o sea. Güey. Hoy es el día de One Direction, mañana es el día del disco de Taylor Swift, and it's okay, and digo, as soon as you realize no one cares, it's gonna be great. Güey, o sea, de verdad lo estaban tratando de hacer de que a thing, a huevo quería hacer que revolvía alrededor de Kanye West o alrededor de Harry Styles y la chingada, güey, everyone is living their life, tal cual, güey, quien más está viviendo su vida es sane, güey, like, sane, tag yourself, I'm sane, not wanting to do anything with the people I went to high school with, o sea, I'm sane, completely, like, no, bitch, nope, thank you. Sí, güey. Like, Twitter was, like, like, intense about it, and I was like, this is funny. I understand why Directioners, o sea, sí, entiendo por qué las Directioners les puede y todo, bueno, no, I don't understand, pero, o sea, I, I, like, sure, no lo comprendo, no puedo como relate to it, pero lo entiendo, sure, but it was super funny, the tweets were super funny on the tweets about it. La verdad es que yo no puedo decir que soy Directioner, sí me gustan varias canciones de One Direction, a lot, pero no, I don't know the drama, I don't know the story, I don't know por qué se dejaron de hablar ni nada, I just know one guy has, like, six nipples or something. Güey, yo tampoco, uh, sí, creo que ese es Harry. Yo tampoco, pero lo que vi en un tweet, que I was like, uh, that makes sense, que decía que, güey, leave Sain alone, he, güey, that was super funny. Decía que, güey, déjenlo en paz, güey, tuvo que convivir con estos hombres blancos por un chingo de años, güey, like, let him be, that was super funny. Sí, y aparte, I think his girlfriend is pregnant, ¿no? They're probably, like, worried with important stuff, güey. Güey, y el bato, y el bato, like, unfollowed all of them, like, years ago, like, if the message wasn't clear enough, ¿sabes? O sea, he loves his fans, sure, he, like, that's, sí, pero no quiere tener nada que ver con la banda, no está listo emocionalmente aún, tal vez necesita crecer más, tal vez necesita que su hija o hijo nazca y decir, ah, güey, the important things in life, whatever, and then be able to say, ah, que por cierto, sabías que, like, most of them have kids, or half of them, con saying it's gonna be half of them, I'm shook by that. Incluso vi un TikTok de un pacto super elaborado que empezó de que, why Taylor Swift releasing este, su disco, de que it's actually really problematic, y empezó a hacer un recuento de todas las veces en las que ha sacado sus discos o ha hecho cosas importantes, y que estaba pasando, when was my birthday, like, that's fucking problematic, how dare you, güey, can you believe that, que Reputation salió en mi cumpleaños, un día antes de tu cumpleaños, like, how blessed are we, al chile sí, pero bueno, el punto es que, el vato así como de, mi cumpleaños mil y siete, wow, el vato de que, qué estaba pasando en la vida de Kanye en cada momento que hizo eso, y es como de, güey, no mames, güey, relájate un chingo, güey, relájate un chingo, al chile sí, y luego, güey, este, no vayas a decir tú algo de que defenderla, porque es de que, oh, Swifters are obsessed with Kanye, güey, stay pressed, tú eres el que está de que fucking pushing this narrative, güey, we're all just like, enjoying ourselves, being like, ooh, what's Folkler gonna be about, are they gonna be like, the woods, is it gonna be fairies, what is it gonna be, and we were all like, güey, no sé, oh, it's all of them, including tears, all of the above, but crying, make it cry, este, entonces todo el día, yo estuve súper emocionada, y like, fucking de que, chingando a Arturo con Taylor Swift facts, and she was just like, I don't think I've ever been this excited about any artist ever, y yo mira, la verdad es que, yo soy súper de quedarme en mi casa, y tú sabes, de que cuando hemos ido a lugares de, like, el Pal Norte y así, no es de que nunca hay ningún artista, es que es como que, I have to see him, o sea, o them, o her, o lo que sea, de que, necesito ver a esta artista, o nada, es como de, I could go with or without, o sea, como que todos me dan igual, pero nadie me da igual tanto, o sea, nunca me ha dado igual Taylor Swift, I wanna see Taylor Swift, así como me importaba mucho ver a Hilary Duff, en su momento, que I did see her, wait, the worst show ever, yes girl, same, wait, me too, me, como, worst, you said, sí, o sea, no tenía nada de producción, wey, el otro día, ayer, estábamos hablando, mis hermanas y yo, de nuestros conciertos favoritos, y Karen y yo, we agree, que nuestros conciertos favoritos, de nuestros conciertos favoritos, son los dos de Hilary Duff, que fuimos aquí, we absolutely loved it, because we knew every fucking song, because she touched our hand once, because we were super, like, we were the happiest, o sea, fue como un momento así de que, wow, can you believe this is happening, tanto que, no me acuerdo de nada de su escenario, no me acuerdo de nada de su producción, I just remember having a great time, no, o sea, I had a great time, I knew every song, pero, yo me acuerdo ver la nota al día siguiente, que decía de que, wey, she had no production, and I thought about it, and I was like, you're absolutely right, o sea, no tenía ni una pantalla, ni colores, ni nada, wey, en un punto, sacó un banquito, y se sentó, pero wey, literal estaba parada, no se cambió de outfit, no bailó, también se acostó a cantar, y yo así como de, you're absolutely right, o sea, sí me la pasé con madre, pero la producción del show, estuvo muy, muy equis, o sea, pero, don't get me wrong, I had a great time, también una vez, fue uno de los Killers, ese también me la pasé muy bien, yo a The Killers, los he visto como cinco veces, wey, no sé cuántas, todas en festivales, en todas, no me sé ni una canción, nada más me sé la de The Pope, ¿sabes cuál? Bueno, no me la sé, la de, este, I'm doing just fine, 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 gotta, 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 hay una foto de The Pope, de Pope Francis, y es un, es un meme de él haciendo algo, no sé qué dice, y le cambian la letra de esa rola, y la hacen él, pero, sí, ni esa me sé bien, pero esa, esa sé que existe, if that helps, pero sí, los he visto, los he visto como cinco veces, y siempre estaba así de que, ok, ok, pero no me sé ninguna nunca, no, no, sí, los he visto porque everybody else wants to see them, so I'm like, ok, let's see them, no, they're good, they're good, este, también me la pasamos bien en festivales a los que hemos ido juntas, they have some great production, que es lo que, o sea, yo siento que, ninguno de los, este, lugares así chiquitos que tenemos aquí, al menos en Monterrey, is like enough for Taylor to do her whole shit, no, o sea, tiene que ser de verdad un estadio, para que ella pueda, no, montar todo lo que tiene que montar, o sea, no cabe en, ¿sabes cuál? Puede ser el de los rayados, wey, pues, sí, es más moderno que el de los tigres, pero hay una gallina enterrada, o sea, that can be scary, what, te me cortaste un chingo, y regresé cuando dijiste, algo como gallina enterrada, did you say that? no, did I understood that? sí, es que, pero de qué hablas? oh my God, you don't know this, no me lo sé muy bien, pero no sé de qué hablas, ¿por qué te me cortaste? solo, solo escuché gallina enterrada, I don't know why, no, o sea, recuerden que mi familia es futbolera, and I am not, I enjoy football, because I enjoy alcohol, and carne asada, and hanging out with my friends, pero en sí, o sea, no estoy muy al tanto de quién es quién, y qué está haciendo en su vida, ni nada, no, I just support everyone, like, sports, entonces, este, cuando abrió el estadio de rayados, este, como dos o tres veces, tigres, que es el, bueno, rayados es el equipo de Monterrey, Nuevo León, y tigres es el equipo de San Nicolás, Nuevo León, son dos municipios del estado de Nuevo León, donde nosotros somos, y son rivales, ese es el clásico del norte, está el clásico del centro, y el clásico del norte, y creo que Guadalajara también tiene un clásico, creo que se ha sido así, someone else, ¿is es Atlas? I don't know, I don't know, I don't know that much, pero el punto es que, estos dos equipos, they're, they're pretty big, en el sentido de que, pues, their fans like to spend money on them, o sea, even if they lose, los tigres siempre tienen el estadio lleno, y compran sus boletos, y todo eso, aunque no son equipos de que los más ganadores, son equipos que traen mucho dinero, entonces, they're important, and then, este, pues, el Rayados tenía un estadio, en la Universidad, de, en el Tecnológico de Monterrey, pero, lo rentaban, o algo, que era el, el estadio de, el equipo de fútbol, y, era un pedo, porque siempre destruían el estadio, entonces, por fin decidieron construir su propio estadio, and everyone's gonna be like, oh, they're gonna be the champions, now that they have this, motherfucking beautiful stadium, ¿no? y siempre se burlaban de los tigres, porque los tigres, tienen su estadio desde, pinches años del Kikiriki, ¿no? el volcán es un estadio viejo, y que, pues, poco a poco lo han ido remodelando, pero, still not modern, ¿no? este, bueno, el punto es que, es más, en el estadio, en el volcán, cantó Queen, mi papá dice, mi papá vivía por el, por el estadio, cuando, cuando vino Queen, y dijo que hasta su casa se escuchaba Freddie Mercury, bueno, el punto es que, pues sí, no ganan todo el tiempo, pero sí ganan, y Rayados tenía un ratito sin ganar, y fueron dos o tres finales seguidas, que se disputaban, en el estadio de los Rayados, la femenil, un clásico, y un clásico, pero no final, o sea, un clásico final, y un clásico X, ¿no? pero el punto es que, los tres lo perdieron Rayados, ahí en su estadio, entonces, se hicieron los Tigres, este, campeones, el femenil, y el varonil, en el estadio, entonces, este, empezó a circular este rumor, enterraron a Rayados, de que enterraron un pollo en el estadio, para que no ganaron, y was like a Hex, de que uno de los, uno de los, este, trabajadores que estuvo ahí, que era Tigre, este, les puso a Hex, para que no ganaran, güey, entonces, there's a chicken there, I don't know why, no sé si hay más a la historia, la neta, discúlpenme si lo estoy diciendo mal, no es mi intención, mal informar acerca de este chisme, pero, ya, este, yeah, it was a big deal, de que en tu casa, y en tu gente, güey, and it was, it was a big deal, de que dentro de la, de las, de los fandoms, ¿no? Oh, shit. Miren, no solo en los fandoms musicales, como Kanye y Taylor, no, 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 we have really big fights, en todas los fandoms, well, shit, bueno, do you want to talk about folklore? Ah, sí, sorry, I got carried away. Do you want to get back to that? Let's jump back into it. It's okay, sorry, I got distracted by tigros. Ajá, and then, este, y luego, ¿qué estábamos diciendo? Ah, sí, peleándome en internet con las personas, güey, de verdad tenía muchas, muchas ganas de pelearme con muchas personas. No, 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 you were so excited, que you were so excited, y que Arturo te dijo, güey, nunca te he visto tan emocionada, así con nadie más, y tú de que, yes, güey, of course, ahí te quedaste. Ah, bueno, entonces, este, I started prepping, porque dije, voy a escucharlo, voy a poner el video, porque iba primero a salir el video de Cardigan, ¿no? Entonces, puse el video en mi televisión, con la cuenta que está en el Xbox, puse el video en mi computadora, con la cuenta del Spanglish, puse el video en mi celular, con mi cuenta personal, creo que la del Xbox, que es la de Arturo, y dije, I'm going to stream it from the three places, con diferentes cuentas, so she gets three views. I don't know if she's, girl, that's some, that's some, that's some army shit. Wait, I learned it from BTS, wait, I learned it from BTS. You learned it from the best way, of course, I was like, sí, güey, te acuerdo con tu llevo, necesito buscar el nombre otra vez, y play everything, I'm going to do this shit right, ¿no? Entonces, ya, Arturo así como de, are you okay? Y yo, Arturo, please, shut the fuck up. Bitch, do you think I'm okay? Sí, güey, de que volteando tipo, todo el maquillaje corrido, like, do I look okay? Este, entonces, tú estabas viendo el stream, bueno, el stream, el countdown, estaba como que el amor, estaba Taylor platicando con la gente, y dijo de que, I'm so excited, I could pour a bottle, an entire bottle of wine on myself, but I'm not gonna, because in this house, we respect wine. Y yo de que, you have all of my heart, you are so right, that is respect, respect the wine. Entonces, Arturo es de como de, okay, so, should I do something, so you can eat it? y yo de que, okay, sure. Hicimos el postre ese que te dije, que era la gelatina de café, con Baileys, o rumchata, nieve, y una, chocolate rallado, ¿no? And I was like, very excited. Entonces, te mando, te mando la foto de que, this is my setup, please, let me see yours, and obviously, tú lo estabas viendo, en el proyector, like God intended. Oh, yes. Ah, sí, eso sí, el que se dice, yes. Así es, este, me subí así de, okay, I'm ready. Y puse todo, y vi su cara gigante, con la copa de vino, por como unos 10 minutos, me miró detenidamente, and I was like, yeah, Mero, my queen, and she was like, bitch, wait, and I was like, okay. Sí, yo, igual, este, me, ese día ayer, yo, pues ya, no sé, creo que ya lo he hecho aquí, yo durmo muy mal, desde hace muchos meses, entonces, este, me dormí, el día anterior, o sea, el miércoles, pues sí, me dormí como de que, like, I don't know, 4 a.m., más o menos, a las 4, o a las 5, no sé, y luego abrí el ojo, así como a las, eran las 8, con 2 minutos, algo así, y yo de que, oh man, I feel so sorry for myself, so I got on Twitter, y inmediatamente, wey, así veo el tweet de ella, de 40 minutos antes, ¿no? Así de que, oh, hello, tonight, and I was like, oh, señor, me has mirado a los, entonces, I was like, yes, like, retweet, and went back to bed, entonces, como que, todo lo vi in a blur, así que, I was like, cuando me vuelvo a despertar, como a las 11, o no sé qué hora, dormí otro ratito, entonces, me vuelvo a despertar, y yo así de que, did I dream that? me quedé así como que, wey, was that a dream, or is that an actual thing? entonces, tú hay que entrar a corroborar, and it was true, la verdad es que todo pasó tan rápido, creo que a todo mundo le sucedió lo mismo, o sea, todo ha pasado tan rápido, que como que no puedo terminar de procesar, que la morra hizo un CD, lo sacó, y hasta ya compré el vinilo, o sea, no puedo terminar de procesar, que pasó todo eso, este, de entrada sacó unos vinilos, ediciones especiales, so beautiful, me compré el de, el que, hay, está el normal, y hay ocho, ediciones especiales, todas diferentes, y me compré el de, in the weeds, se llama, que el vinilo en sí, el plástico pues, es como, emerald green, like a very dark green, turquoise, I don't know, pero it's so beautiful, I'm so excited to play that shit, sí, y lo que, yo justo anoche, sí, anoche, tenía programada una, como una movie night, con Elena, con H, íbamos a ver, un, un concierto de BTS, entonces, este, me escribe así de que, so, movemos el concierto, dime, 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 can you ask me again? que I had a question, que si, cuál es la diferencia, entre disco a disco, que if it's just a color, or if there's something else, special about them, ah, entre todos los deluxe, bueno, todos los deluxe, traen la canción extra, que es la que no ha salido, entonces, de entrada es eso, pero entre, ay, wow, a puppy, are you okay puppy? she doesn't like Arturo, oh hi, oh man, I mean, Arturo, Arturo has the cat, Arturo has the cat, so, you can have the dog's love, este, bueno, total, en sí, entre esas ediciones, la diferencia es la portada, y todos los foro albums dentro, o sea, todas las imágenes, todos los diseños son diferentes, y, el color de los vinilos, en sí, el contenido, de los ocho vinilos, es el mismo, ah, ok, pero es una canción extra, que del vinilo normal, este, yo de Taylor tengo dos, tengo el de Red, y el de 1989, y la verdad es que, son, o sea, son de los mejores vinilos, de ella, para tener así, para escuchar en ese formato, entonces, y ahora Folklore, wey, que el álbum se llama, wey, of course, wey, cuando vi que se llamaba Folklore, I was like, oh shit, it's going down, ah, entonces, por eso ni lo pensé, I was like, this album is meant to be listening, if I know, y I wasn't wrong, so, so, yeah, sí, pero anoche, lo que iban a hacer, en realidad, era ver el Fifth Monster, que es un concierto, de BTS, pero el de Japón, lo iba a ver con Elena, lo íbamos a ver, lo vemos al mismo tiempo, y lo vamos comentando, ¿no?, por el Whatsapp, pero me escribió así, de que, so, should we reschedule, because, we have a crying appointment tonight, and I was like, girl, we really do, entonces, pues, lo movimos, nuestra viewing party, y, pues, sí, igual, o sea, se acaba el video, y yo, y yo así, inmediatamente lo volví a poner, I was like, I need to watch this again, and I, o sea, I was so sad, so sad, el video, me hizo tan triste, la canción, no, la canción la puedo escuchar, me gustó un montón, that's completely fine, el video, es el que me puede un chingo, y esta parte, cuando ella está en medio del mar, güey, perdida, que se aferra al piano, güey, que es la representación de toda su vida, güey, de cómo, por más desmadre que hay, lo único a lo que se puede aferrar es su trabajo, y sus canciones, y la música, I was like, I've done this at once, um, pero sí, I was crying so much, I was like, wow, bitch, this is kind of offensive, entonces, este, salió a las 11 pm, de aquí en México, entonces, como que my brain, como que hubo una falla, en mi cerebro, yo pensé que me tenía que esperar, una hora, para el, para el CD, pensé que el CD era a mis 12, entonces, pasaron como, como cinco minutos, and I was like, chilling, y Spotify así de que, bitch, do you want to listen to this, and I was like, bitch, which I do, of course, entonces, I was like, thank you, porque como ese es lo único que escucho, wey, así, en cuanto salen cosas de BTS, de Taylor, de así, de Manuel Medrano, wey, así, en la banda, desde que, do you want it, and I'm like, yes, I do, entonces, ya me acosté, este, and I was like, okay, I'm gonna stand here, o sea, me voy a quedar acostada aquí, a escuchar cada una de estas canciones, Salucid, Salucid, a escuchar cada una de estas canciones, and around the end of the first one, I was like, why do I want to cry so much about these people, that I have never met, the one is hard, the one is very hard, it was, si, así se llama la primera canción del álbum, the one, it's very hard, it's very intense, pero sabes qué, ajá, dime, dime, wey, o sea, yo tal cual lo tuite, un putazo hubiera dolido menos que esa pinche canción, wey, I was like, thinking about everything and anyone, de que everyone I've been with, everything that I've been through, de que fights I've had with Arturo, cómo estaba nuestra relación cuando volvimos a empezar y todo, y yo de que, damn, that would have been fun, wey, a mí me pasa, o sea, es que me pasó con todo el álbum, there's not one song in this álbum, yet, o sea, todavía no, tal vez es cosa que me tome tiempo, ¿verdad? no, uno nunca sabe, puede ser, es muy probable que, I just need a little bit more time, pero, ninguna canción, yo me pude sentir así como identificada por mí, ninguna, no, it's not, it's not from my diary, I'm sorry, it's not from my diary, it is from my diary, this album, it's not from my diary, but, el detalle es que yo me dedico a historias sobre otras personas, for a living, entonces, para mí fue muy overwhelming que este álbum, o sea, todo el punto de este álbum, y ella misma lo explica y lo dice, es que son historias de muchas personas, o sea, te explica what folklore is, te explica lo que es el folklore, lo que son las historias de folklore, lo que hace que una historia, una leyenda, un mito, se vuelva folklore, y te dice, que es algo que la gente va adaptando, y haciendo suyo, y pasando, on and on, to different generations, y whatever, entonces, es, para mí, fue como, fue como, leer, 16 libros de chingazo, I felt so fucking overwhelmed, normalmente, cuando escucho sus CDs, los álbums de Taylor, pues tienen una progresión, en especial, si piensas como reputation, tiene una progresión, ella, te está hablando de toda una etapa de su vida, y es súper, ella, y sabes que ella lo está protagonizando, y como, se va enamorando, y esto, y tal, o sea, tú la vas así, eso es normalmente lo que uno está acostumbrado a, a escuchar en sus álbums, y ahora, yo estaba con este álbum, escuchando, 16 historias diferentes, lo cual, a mi caso, o sea, yo, no es algo que yo he escuchado mucho en mi vida, de vez en cuando, los artistas tienen, pues sus canciones, tienen una canción, o dos, que están pensadas en, desde otro punto de vista, que no son ellos, la misma Taylor, desde su primer álbum, tiene canciones pensadas, desde los ojos de otra persona, pero una canción, dos, o de una película que vieron, ese tipo de cosas, pero este álbum, the whole thing, it's, o sea, cada canción, son personas, personas diferentes, y es una historia diferente, lo cual, a mi me parece súper bello, pero, pero very overwhelming, to me, yo que, que me, que I love storytelling, o sea, es mi cosa favorita en la vida, el storytelling, si es en una plática, en un chisme, que nos estamos echando, si es en un libro, si es, en una rola, y es, también eso es gran parte, porque me gusta tanto Taylor, por su storytelling, entonces, este álbum, wey, se me hizo, I was like, what is going on, y por ejemplo, una de las quejas que he visto, es que todas las rolas se parecen, right, lo que dice la gente, todas las canciones se parecen, y está bien aburrido, and it's like, well, you didn't pay attention, to the fucking name on it, o sea, this, o sea, es un concepto álbum, wey, o sea, no, no está tratando de ser un 1989, 2.0, o un lover, 2.0, it's a completely different thing, wey, entonces, it can be shocking, si no, si no consideras eso, I did feel, it was very cohesive, o sea, no, no siento que se parecen las canciones, at all, para nada, este, pero, I feel like, the same heart, was behind all of them, so, si las sientas, o sea, si las escuchas de corrido, como que, the emotional roller coaster, makes sense, bueno, at least to me, porque, este, las historias de otras personas, it's also in my line of work, pero, I'm supposed to empathize with them, and defend them, so it's a different perspective, on stories, no, entonces, I did, o sea, sí, sé que cada uno, es de una distinta persona, pero, me as a fucking empath, este, I can't, like, help, but notice little things, that come into my life, como por decir, a mí, ah, por supuesto, me amó, wey, August, se me hizo preciosa, like, me encantó, y hay una parte donde dice, de que, este, cancel plans, just to see if you call, wey, volteé, literal, volteé, y le empecé a gritar a Arturo, yo, Arturo, did you listen to this shit? Did you listen to what she said? She said, I cancel plans, just to see if you call, which is something I fucking did, cuando empezamos a andar, de que, we were supposed to talk on Fridays, or something, he picked the day, he picked the day Fridays, no, entonces, era de que hablábamos dos minutos, y me decía, ahorita vengo, y yo, no salía, wey, no hacía nada, esperando que el vato regresara, para que me marcara, and he was like, ah, perdón, es que vinieron mis amigos por mí, nos fuimos de peda, y ya regresaba a las cuatro, cinco de la mañana, y I was just like, no, sí, papacito, cuando quieras, yeah, sure, este, o se iba a cenar, y la chingada, es que lo que pasa, y yo, wey, fucking tell them no, ay, es que perdón, se está cortando mucho, también hubo un chunk, ya van dos chunks, que me pierdo, porque estás hablando, y I just got, they could catch, the last thing, so it's, it's hard, I don't think I'm capturing, what you, what you're feeling, it's okay, don't worry about it, pero continúa, ah, bueno, I really liked August, I thought it was beautiful, it reminded me of, cuando empecé a andar con Arturo, Exile, broke my heart, completely, wey, de entrada, yo estaba tirada en la cama, escuchando las rolas, entonces, ya cuando viene Exile, y si estaba viendo, como se llamaba cada una, estaba nada más viendo, which one it was, entonces, arranca Exile, y yo, oh, está el leo, y ya, me tiro, y yo, así que, ok, and then, el vato empieza a cantar, y cantó como, seis octavas más graves, de lo que yo esperaba, wey, y yo así de, what is going on, que está pasando aquí, o sea, de hecho, le dije eso a Alex, me dijo, y que onda, como está tipo el álbum, y yo, wey, que pedo, la de One Universe está bien impactante, que wey, está súper grave, y el vato, en serio, y yo, yes, listen to it right now, y ya, él solo me dice, y ya, tipo, la escuchó, y me dijo que, wey, what the fuck, his voice is so low, y yo, right, that's what I'm saying, sí, ese es de mis favoritas, Excel es de mis favoritas, también, The One, es la que me gustó un chingo, Cardigan también, están en mis top 5, pero creo que, bueno, también Invisible Strings, I really like it, I really like it, so good, it's so good, pero la que ahorita está como que, taking my heart away, desde que empezó, y empecé a escuchar la letra, and I was like, I know exactly what this song is about, I know exactly what this song is about, I was so excited, o sea, tuve esos momentos de que, I know what this is about, fue la de, The Last Great American Dynasty, I was like, I know, this is about her Rhode Island home, I'm so excited, oh, pero, what's that about, I don't know what that's about, bitch, let me tell you, lo que pasa es que, ya es que Tello tiene una casa en Rhode Island, donde siempre pasa el 4 de julio, you remember this, bueno, pues resulta que cuando compró esta casa, en Rhode Island, que es un casonón, un pinche casonón, este, it was a very big deal on the news, hace, no sé si 2014, 2015, no sé cuándo fue, pero, sacaron artículos, sobre, sobre que Taylor Swift había comprado la casa de Rebeca, no sé quién, entonces, Rebeca, no sé quién, was a woman, que estaba casada, todo lo que dice la canción, wey, tal cual, todo lo que dice la canción, una mujer de la socialité, que se divorció, y se casó con, con William, con este hombre, y they got together, and they had like, luxurious parties, y bla, 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 William fallece, y todo el pueblo se fue como en su contra, decir, ay, wey, es que, ella pues como su esposa no lo cuidó, porque a William le dio de que heart attack, entonces de que, ay, no, era por todas las fiestas, es que hacían, y esas cosas, pero bien que era la banda que se aprovechaba de esas fiestas, ¿no? cuando sucedían, porque era su summer home, esa, entonces, bueno, sí, su summer home, vacation, I don't know, entonces la morra, se concentró en vivir su vida chingona, y de seguir, este, disfrutando la vida, decir, wey, no, wey, it's not my fault, y llevaba a todo su grupo de amigas, de, no sé si ya vivía de que Nueva York, o lo que sea, y las llevaba todas, y era como esta socialité, y todo eso, so, 50 years later, or more, Taylor compró esa casa, entonces, hubo muchas, muchos paralelismos, que le empezaron a hacer, de que wey, ahora tienes a Taylor Swift, wey, y a esta mujer que, arruina todas sus relaciones, como Rebecca en su momento, tienes a esta mujer, que arruina todo, wey, llevando a su grupo de amigas supermodelos, a su, a la Rhode Island home, I didn't know any of that, o sea, pero, I was in the dark, o sea, completamente, yo lo estaba escuchando, y estaba pensando de que, oh, I think Meghan Merkle, can relate to this song, you know, por todo el pedo, de que arruinó la, of course, monarquía, which was already ruined, but okay, empezó esa line de que, she's from St. Louis, y se compró, y se llama Rebecca, y se compró esta casa, y tiene su esposo, y yo así de que, wey, this is the St. Louis home, I'm so excited, tell me everything, entonces, ya cuando llega el bridge, que ella dice, wey, pasaron todos estos años, y yo la compré, y ahora yo, I go and ruin everything, o sea, I don't know, me dio un chorro de, como, Lucky One vibes, como todo lo que ella hizo, con The Lucky One, en red, que, it's one of my favorite songs, porque, si no, si no conocen The Lucky One, es una canción, que Taylor dice, que, es como, sobre una super estrella, una actriz, una cantante, ficticia, que, fue super famosa, en, en, like, old Hollywood, fue super famosa, y desapareció, y se retiró, y se fue a vivir su vida, con su familia, y never did a thing ever again, y que es algo, que la gente, nunca entendía, porque, you are the lucky one, porque dejarías, toda esta fama, en suceso, entonces, como avanza la canción, Taylor lo convierte, y dice, wey, ahora a mí, me llaman la afortunada, y por fin entiendo, todo lo que hiciste, entiendo, que dejaste todo, y te fuiste, y viviste tu vida, y fuiste normal, entonces, it's a very beautiful song, I really like it, pero en mi mente, por más que Taylor me diga, que es una canción, sobre una mujer ficticia, para mí esta canción, es sobre Audrey Hepburn, she can tell me, whatever she wants, Taylor, pero si es esta mujer ficticia, esta mujer ficticia, está heavily influenced, está influenciada, muy fuerte, por la vida de Audrey Hepburn, que eso hizo, que la morra, cuando estaba en el tope de todo, dijo, you know what, me voy a ir a vivir a Suiza, a crear a mis hijos, a ser feliz, y a estar tranquila, and left the spotlight, for a shit ton of years, la siguiente vez, que volvió a aparecer, fue ella, en sus viajes de UNICEF, o sea, ya cuando tenía 80 años, o sea, no volvió a actuar, se retiró súper joven, y porque ella quiso, y todo el mundo lo supo, que fue mucho antes, de cuando debió haberlo hecho, mucho antes de su tiempo, por así decirlo, entonces para mí, esa rola siempre es así, como que pienso inmediatamente, en Audrey, siempre, te digo que, aunque sea esta mujer ficticia, es una imagen súper influenciada, por Audrey Hepburn, totalmente, entonces esta rola, me recuerda un chorro a eso, a eso que Taylor ha hecho, un par de veces, de tomar como figuras, y como darles justicia, y como decir, wey, no te comprendieron, pero I do, I do understand you, I do understand this, y es tal cual, para mí, esa es de las canciones, de todo el álbum, que más representa el folclore, es ella, recontando una historia, poniéndole su cuchara, que es parte del folclore, poniéndole su parte, y la verdad, oh, I'm sorry, I'm sorry, can you hear me? Yes, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí sí. Ok, que para mí, esta canción, la de The Last Great American Dynasty, es de las que mejor representa, el nombre del álbum, Folclore, porque es Taylor tomando, esta historia, conocida, en obviamente, si sabes de eso, pero, esta historia, de estas personas, que sí existieron, poniéndole su cuchara, que es parte, de lo que es el folclore, poniéndola en una, contándola de tal manera, y pasando las futuras generaciones, so I really like it, I really, really like it, este, y no sé, I'm a sucker for concepts, entonces, desde que yo supe que el álbum, se llamaba Folclore, I was like, as a concept, this better be, about, as a concept, I was like, this better be, about a shit ton of other people, o sea, I was like, if this is about other people, it's gonna make me so happy, entonces, sí me hace feliz, pero también me hizo muy triste, porque es súper nostálgico, porque aparte es un álbum, de género, folclore, o sea, no solo como, de concept folclore, pero el género musical también, y como, aparte lo hizo el güey de The National, no mames, este güey, está súper, sí, o sea, todo el, I'm sorry, todo el álbum está así de que, oh my god, is it cry o clock yet? I think it is, so yeah, that was my experience so far, la verdad, solo lo he escuchado, una vez, completo, ajá, dime, The National, am I correct, es el, el que Litzinger, had, died by suicide, los que cantan, I had a secret meeting, in the basement, of my brain, it went, no, así, ¿no es eso? I think that they are, I think they are, la verdad, yo no conozco mucho su música, I just know, que a Marcelo le gusta un chingo, which means, that it's super sad, maybe it's not the same one, hizo, este güey hizo, de que, 11 de las 16 canciones, so, está muy influenciado, por su estilo, obviamente, porque, pues sí, es el productor, so, that makes sense, but yeah, we, oh man, it just filled my heart, with so many, sad feelings, and things, pero te digo, hasta el momento, no me ha pasado, así que yo escucho, una de las rolas, y digo, oh yeah, esto sí está en medio de mi diario, en esta ocasión no, which I don't mind, la de Beria, I also felt very strongly, porque, o sea, te está hablando como de, someone you wronged, and then you miss them, even though you wronged them, entonces, de que decía, una línea como, the worst thing I ever did, I did to you, but I, de que, sé que la caguete, es súper dañe, pero can I come to your party, can you like, presumirme con tus amigas, so, but can we have a drink, or should I just go fuck myself, sí güey, súper descarado, and I was like, yeah, viste lo de los hijos de, viste lo de los hijos de Ryan Reynolds, y Blake Lightyear, sí que, la canción, James, Betty e Inés, no, son los tres hijos que tienen, bueno, bueno, es que son, son James e Inés, las hijas, las hijas que, que ya nacieron, nació una en octubre, y lo que se especula, es que se llama Betty, pero ellos no han dicho, cómo se llama su hija, pues si, pero cualquiera que fuerte, usar los nombres de los hijos de tus amigos, tú like, form this, triángulo amoroso, güey, pues, ay güey, pues, pendeja, acuérdate que James, es la que canta, la hija mayor de estos güeyes, es la que dice, son super VFs, ¿te acuerdas de esa foto? I know this is not what we should be talking about, pero, ¿te acuerdas de esa foto, en la Rhode Island Home, de Blake Lively sentada en las piernas, de su esposo, ¿te acuerdas de Tom Hiddleston? ¿Te acuerdas de Tom Hiddleston? ¿te acuerdas de Tom Hiddleston? ¡Ah! ¡Qué momento de ser en la vida! ese fue un buen momento en el tiempo, ¡ah! ¡Has traído de esa foto, siempre recuerda eso! Sí, estoy muy desculpada que no funcionó, porque obviamente, Karas vemos, we don't know, ¿verdad? ay güey, me encanta ese couple, ¡eh! Es que todo, que estaba en mis sueños, venía a través, güey, o sea, bueno, en apariencia, eso debe ser esta, esta como que, wholehearted American girl, con este English gentleman, güey, treating her right, she finally got treated right, and recognized, and adored, as well, she should be, y sé que mucha gente, nos va a decir de que, ay pues es que eso es lo que tiene, con su novio, Joe, we understand, it's just that, we are biased, a nosotros nos gusta mucho Tom, entonces cuando pasó todo eso, we were like, what the fuck is going on, güey, I was freaking out, every day of that summer, I was freaking out, porque salían más fotos, y más cosas, y yo así que, guys stop, you're ruining it, o sea, yo sentía a la prensa, justo lo que pasó, arruinando todo, y yo así que, no guys, let them be, oh man, but it was such great times, like, it was amazing, it was a really fun summer, for everybody, thank, thank him for, getaway car, even though it didn't work out, oh yes, getaway car, it's amazing, I'm sure que getaway car, está en su playlist, sabes, like, yes, yes, güey, as soon as everything is over, and we can be together again, ay güey, que bonitas cosas, deberíamos estar, de que, en el, en la terraza esa, de tu casa, güey, put on some fucking, lights, o foquitos, o la chingada, lo que sea, make it as pinterest, as possible, and fucking get drunk, to taylor swift, güey, that is all, everything, dude, es que, as soon as we can, let's get that done, as soon as we can, grabemos el podcast, en persona, and then, nada más con que estemos, en otro color, que no sea rojo, güey, what the fuck, que se baje el nivel, de todo este pedo, chale, es que que difícil, I understand the struggle, pero, I just want everyone, to be okay, and, totalmente, I'm very worried, que cada vez, es que, closer, and closer, and closer, and, some people are, pues, in the line of fire, and it's just very worrying, güey, but, I understand that, it has been a long time, the economy is suffering, and we don't know, how much time, is gonna take, for us to recover, in a lot of ways, I just hope that, we can make it, to the Christmas table, together, güey, that's an excellent, seaway, at seaway, pensemos, Christmas table together, in the best case, scenarios, to spend our birthday, together, that would be, that would be so good, güey, it's not, o sea, no es mucho tiempo antes, es un mes antes, o sea, es el principio de noviembre, so, nuestro cumpleaños, o el aniversario, the reputation, however you wanna celebrate, we can do both, este, chingón, tal vez parece, entonces nos va a llegar, el merch, the reputation, oh, sí, it would be amazing, that would be amazing, está chingón, todos los tweets, que salieron de que, primero llegó, el álbum nuevo de Taylor, que mi merch, es reputation, es que muy pocas cosas han salido, o sea, ni siquiera todo ha salido, porque hubo muchos problemas en el stock, además, y te decían de que, güey, vamos a empezar a shippear de que en dos meses, like, relax, mi vinilo dice de que, güey, te lo vamos a mandar de que en 16 semanas, do you understand this, you will have it in like a year, y yo así de, yes, I understand, sí sé que un año no son 16 semanas, ¿ok? yo soy uno, pero, 16 semanas, un año, yes, it's just the same thing, right, esto está super out of topic, pero es que las acabo de ver, ¿viste mi story con mis pulseras? sí, qué bonitas, where did you get them? well, it's this person, it's this woman, que se llama las pulseras Monterrey, y te hace whatever you want, and I was like, oh my God, thank you, y then I learned, que they're super cheap, apparently, estas como están muy de moda, te las venden bien caras, and she's like, very cheap, and I was like, oh, this is excellent, pero, me hizo muy feliz, porque, este, porque, Joby les hizo unas como estas, a todos los muchachos, y les hizo la de Suga, entonces yo dije, ¿me puede hacer una que diga Suga? y desde que se la pedí, I envisioned the story, wey, sabía perfectamente como la iba a subir, sabía que iba a voltear la muñeca así de, Suga, I was so excited, so yeah, son estas, si están viendo la versión en video, son estas que están aquí, una dice, 1973, which is the year I was born, esta dice Fa, que ella me la obsequió, o sea, me la hizo en combo, porque she was like, okay, this will go great with them, and I was like, thank you, y otra que dice Suga, que es esta más oscura, and it just made me very happy, I just think it was a very funny joke, thank you, I think it was way funnier, than the Kanye West Taylor Swift tweet, from yesterday, and then, I just want to say, a las personas que están viendo este video, y que pudieron ver las preciosas, pulsadas de Fa, I didn't get any of that, yo no quiero que empiecen a poner comentarios de, eh, Sofía está ignorando a Fa, le está haciendo caras, y la chingada, cada vez que me ven haciendo caras, es porque se corta, estoy así como de, okay, sure, okay, porque no escucho nada, and I don't want to interrupt, porque sé que luego, cuando le dite, it's going to be useful that, she's talking, and I am not, so, this is just something that is happening, so yes, I really like, me gustan mucho tus pulseras, estaban muy bonitas, it's okay, don't worry, they'll understand, este, anyway, el punto, el punto mira, cuando escuchas el podcast, vas a ver todo lo que conté, and you're going to agree with me, it was hilarious, yes, wait, o sea, voy a, cuando escucho el podcast, voy a darme cuenta, de tu pensamiento, en el disco de Taylor Swift, lo que ibas a hacer, en lugar de escuchar, el disco de Taylor Swift, que al final lo hiciste, en la explicación, de las pulseras, porque, that's the things I have missed, which is everything I've said, half of the episode, wait, voy a tener que subir, de que mis reacciones, al Instagram, de que, oh my god, yes, of course, you're so right, so, lo quiero decir, que whatever you said, I agree, wait, you are such a genius, don't worry, te lo resumo, folklore, was like, reading 16 books, in two hours, overwhelming, y va a haber un concierto de BTS, y, estas pulseras son hermosas, y creo que mi story, it's really funny, that's it, that's all you missed, in this episode of Glee, and that's what you missed, on Glee, wait, me encontró un video en YouTube, que no lo he visto, porque ahora como tres horas, que es de que, and that's what you missed on Glee, se llama, y son todas esas cachos, that's what you missed, pero todos put back, put together, which tells you the whole fucking show, wow, and I was like, this is hilarious, I love it, pero, I haven't seen it, wait, yo dejé, cuando dejé de ver Glee, me acuerdo que me encantaba ver Glee, ay, yo cuando se fueron a Nueva York, cuando ya se graduaron unos, y quisieron seguir, y creo que, no me acuerdo que se han ido a Nueva York, entonces, me acuerdo, creo que lo último que vi, era que Finn, se que iría a ir, como que, to the military, or something, entonces, I don't remember, todavía, I'm sorry guys, oh, I dropped my lemon, I dropped my lemon, I'm sorry, sí, pero man, Glee was a thing, me gustaba un chorro Glee, pero, me acuerdo que vi un tweet de que, every day, I thank God, that Glee wasn't around, when Hamilton came out, oh, ay wey, thank God, that's true, te imaginas, te imaginas, un mashup de, satisfied con, cuál, satisfied con, de que, new rules wey, by Dua Lipa, I don't know wey, like something, yo pensaba otra misma canción, de Hamilton, ah, perdón, es que ya ves que hacían, de que mezclaban, de que, theater con, pop, pero, ay wey, I really liked, esta, Santana, la canción que, el cover que hacía, de Valerie, ah, it was so good, no wey, cuando cantó, Don't Rain on my parade, wey, que dejó a Rachel Berry, como estúpida, it was amazing, wey, rest in peace, maybe she rest in peace, we're very sorry, that was so rough, it was such a hard, wey, so rough, wey, so rough, she was such a smart, kind woman, I loved her interviews, la verdad, no me acuerdo, haber visto, en otra cosa, que no for a Glee, pero la veía mucho, en entrevistas, y en clips, y así, she seems so very kind, oh, and the fact that, este, she went saving her son, is very rough, este, I, I have a little bit of, como se llama, instrucción, en, primeros auxilios, acuáticos, a little bit, and I just want to say, la cosa es aquella, de que, no coman media hora, antes de comer, it's a real thing, este, you can cramp, and you can drown, it's not very common, it doesn't happen, all the time, o sea, no cada vez que lo hagas, yo entiendo, porque mucha gente, dismiss it, but don't dismiss it, also, este, perdón, nunca nada en solos, nunca nada en solos, there's, and it has to be someone, who can, who can see you, si estás cuidando niños, también, siempre velos, try not to get distracted, on your phone, and everything, because as, kind and beautiful, as the water is, it's like, it doesn't give a shit, o sea, and it's very dangerous, hay que tenerle, mucho respeto al agua, sobre todo, si el agua tiene corrientes, si tiene corrientes, frías y calientes, it's even worse, hay que tenerle, más respeto, este, I don't blame her, it's not her fault, it's very tragic, and she was a strong woman, who saved her son, pero I just want you, to be careful, porque sé que, los lagos, y esos tipos de lugares, son ahorita los lugares, en los que puedes salir, porque, pues no hay gente, ahí, entonces, son de los lugares, que puedes visitar, en cuarentena, which, I mean, I'm not judging, if you're keeping the distance, pero aún así, siempre alguien tiene que saber, donde estás, este, siempre alguien te tiene que estar viendo, y recuerden que, el mejor salvavidas, es aquel que no se mete al agua, porque saving someone, who is swimming, is hard, is dangerous, clothes, wet clothes, are very heavy, y las personas, cuando se están ahogando, they can get very panicked, entonces, te pueden hundir a ti también, so it's always, try to save them, with something, porque si los, si los, if you're both struggling, to come to the top, it's gonna be worse, and also, si su coche, se está, este, inundando, tienen dos momentos, para abrir su puerta, antes de que llegue a la mitad, o sea, el nivel del agua, antes de que llegue a la mitad, o, cuando el coche, esté lleno de agua, y estén totalmente sumergidos, que la presión, esté igual adentro y afuera, those are the two moments, but still, get out first, no, porque luego, si tienes más de la mitad, it's gonna be very heavy to open, the pressure is gonna be rough, no tiene nada que ver, con lo que le pasó a ella, pero this is just, things that I'm thinking about, como the, water and, first aid, my God bless her soul, wey, si, yo, este es una recomendación, super general, pero es que, hay como tres cosas, en la vida, que no necesariamente, les tengo miedo, pero les tengo mucho respeto, y es, el sol, el mar, y los caballos, son tres cosas, que I just, no es que les tenga miedo, si wey, o sea, es que no es que les tenga miedo, it's just that, les tengo respeto, por diferentes razones, o sea, yo nunca me atrevería, a montar un caballo, like, that's fucking disrespectful to me, like, I can, no, 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 hay gente que sigue a poder, chingón, yo, I cannot, please, don't make me do that, al sol, porque, I'm just really afraid, del damage, that can do, in my skin, en especial, porque, it runs in the family, entonces, I'm, soy muy respetuosa, eso, y al mar, porque, efectivamente, el mar, como los niños, nunca les den la espalda, eso es mi recomendación, más importante, nunca le den la espalda, al océano, al mar, si está en la orilla, no le den la espalda, porque, es de esas cosas, súper difíciles de prevenir, en qué momento va a llegar una ola, que va a ser, maybe too big, like, sí, too big, too small, entonces, esa es una recomendación, te digo, muy general, que es, pero es como muy básica, también, por si, you're just having a day at the beach, no le den la espalda, al mar, please, you wear a lot of sunscreen, pero eso no tiene nada que ver con, con el resto de eso, pero sí, ahora que dijiste lo de los caballos, me acordé, de Prissy Jackson, I wanted to update you, voy en el cuarto libro, y creo que te había dicho que voy en el cuarto, and I'm going slow, porque I've had, I've had a lot of work, y he tenido que trabajar en algo de que, de testamento, man, that is just, rough, because, all the time, I am crying, o sea, because, obviously, you have like, widows, and, heirs, and everything, and I'm just crying the whole time, like, oh my God, why did you have to leave them, I'm so sorry, you had to die, it was very hard, entonces, no tenía mucho tiempo para leer, este, pero, wey, me cayó el 20, que, que, que cabrón, que todo esto, es un pinche chisme, o sea, me lo imaginé todo, como una, de esas, este, programas, donde está, el fake judge, de que, la jueza, no sé qué, como en el que estuvo este wey, te acuerdas, que según tenía un hijo, es como un caso cerrado, wey, imagínate un caso cerrado, con los dioses, wey, del Olimpo, porque, todo se trata, de los engaños, de si es el padre, de si no es el padre, de que si esta se enoja, que si este vato se enoja, ay wey, it was just like, wey, since the beginning of time, wey, old mythology, is just like, really intense chisme, well yeah man, I was like, really, o sea, really crushing on, quiero un caso cerrado, con la mitología, wey, because it's just, amazing, wey, pero, voy justo en la parte, en donde, Percy, estuvo con esta chava, Calypso, and then, he's home, so that's where I'm at, no spoilers, I don't know, if it's a spoiler to you, I don't know how much, you know about Calypso, I didn't know very much, so to me, it's not a spoiler, I'm sorry, if it's a spoiler to you, pero, I really like the horses, wey, I used to wake, if I'm a blackjack, he's amazing, I love him so much, I know he's a horse, but I love him so much, I know he's a fake horse, but I love him so much, wey, pero still, still, wey, still, si, a mi los, los horses, they just are, solo son muy intimidantes, para mi, entonces, I just want to respect them, I understand, entonces, I'm like, okay, I'll see you from afar, y voy a admirar tu belleza, pero, no te quiero montar, en absoluto, never, and you know what, what's funny, now that I think about it, que mi, que mi patronus, is a white stallion, is a white horse, indeed, no, you respect your patronus, that's beautiful, yeah, si, creo que con marras, cuando me salió, I was like, that's very beautiful, but intimidating, I like it, porque aparte, está muy bonito, o sea, el patronus del white stallion, es muy bonito, porque como es un caballo blanco, white stallion, o sea, white, ajá, si, me salió, white stallion, tal cual, entonces, el patronus, son de luz, so, it's already white, y la melena, se le mueve súper bonito, en la animación, del patronus, so, yeah, I'm like, beautiful and intimidating, just like I like my men, yes, beautiful and intimidating, I mean, yeah, I mean, yeah, I'm not lying, all the men I like, are beautiful and intimidating, at the same time, I love it, my patronus is a raven, es un cuervo, which you are, so, that makes absolute sense, you are incredible, so, makes sense, yeah, amazing, and it's, it's beautiful that it's black and white, isn't that nice, it really is, I love it, so, do you want to tell something more, about folklore, or do you want to go to chisme, maybe, I know that the episode of the week, was three hours, and you'll like it, but it was a fucking mess, in the cutting room, so, if it's okay with you, me encanta hablar con Sophie, por tres horas, pero, solo, o sea, se está cortando mucho, I'm sorry, ven, justo esto, justo esto, for workloads, es muy difícil, cuando son de tres horas, en estos momentos de la vida, de la manera que tenemos que trabajar el podcast, so, we hope you understand, que normalmente nos gusta hacer episodios, entre una hora doce, and three, estamos en una, en una hora catorce, which I think it's a great moment, that we can do some chisme, and then cues, so Sophie, I'm going to ask you again, do you want to say something more about folklore, or do you want to go through some chisme, or what, no, no, I'll give you some chisme, okay, I'll give you some chisme, okay, okay, I'll give you one chisme, okay, okay, I mean, you can give a couple, whatever you want, whatever you find, okay, it's them, yes, you let me know, so this is a, a quarantine chisme, no? Ah, de nuevo, yo tuve un momento, mientras Sophie me hablaba, ay, perdón, mientras Sophie me hablaba de, de Percy Jackson, que se me cortó, entonces, igual, si me ven como un poco perdida así, it's because of that, there's nothing we can do, um, we've tried everything, todos los servicios, man, this is gonna be hard, you're not gonna be able to react, no, I'll try my best, I'll try my best, okay, I cannot control the internet, but, but I try my best, I read a ton of chisme, and I wanted to change the subject, porque siempre es como de, el tema siempre es como de, men are trash, and I wanted to change it, and there was, really nothing else, men really are trash, this is why I'm only gonna give you one, because I was looking for more, and I didn't find it, okay, well, I still have a lot of, send it guys, please send it to us, el spanglish, spanglish con e, pod, arroba gmail.com, asunto, chisme, thank you, and then Sophie, thank you, so, this is a boyfriend and girlfriend, okay, Jose Chuy y Valentina, oh, ya van saliendo tres años, se conocieron a la universidad, los dos eran foráneos, él de foráneo de otro país, y ella foráneo de, de la ciudad, o sea, fuera de la ciudad de México, y fue, ambos estaban como que en la UNAM, bueno, pues, inició lo del COVID, se cancelaron las clases, y pues, cada quien se encerró, y este güey, pues, no se regresó a su país natal, ella sí se regresó a su pueblo, y él se quedó allá, entonces, este, conforme weeks and months went by, este, pues, she was very sad, and missing her boyfriend, and the parents were like, okay, fine, you can go visit him, y fueron, fue esta chava a visitarlo, and everything was, was okay, pero ella como que lo sentía medio raro, entonces, en una de esas, donde el güey se está bañando, y, misteriosamente, le llegó un mensaje, que we love this lie, I'm guessing it's a lie, porque cada historia tiene eso, de que se estaba bañando, le llegó un mensaje, y de casualidad lo vi, el de la sugar party en Cancún, también pasó, hace unos chismes, and then, and I just gotta say, I understand, if you're feeling uneasy, that something's wrong, that it's normal, o sea, no estoy condonando que, vayas through, your partner's cell phone, and you don't trust them, and you're toxic, and everything that way, pero al mismo tiempo, pues, ojo de loca, no se equivoca, no, so it's fine, este, to have doubts, and to talk about, and to try to solve them, to make you feel better, no se sientan tan tan mal, porque, I mean, we're all insecure, and we try to solve it, just try not to let it, become a toxic thing, in your life, okay, pero anyways, ojo de loca, no se equivoca, el punto es, que el cabrón tenía, un pinche mensaje así, de que, so, de que, algo de que, so what's up with your girlfriend, de que, are you, de que, are you guys still together, y la morra así como de, oh my God, you're cheating on me, y el vato de que, no, para nada, no, como crees, confía en mí, la chingada, this is outrageous, yo no he salido, literal, no he salido, y la madre, bueno, pues X, como que, she believes him, and she goes back home, y la morra, como que, quiere cortar con él, y la madre, porque no confía en él, y, pues, como que le pide un tiempo, and she feels really sad, pero, really sad, really down, and then, a message arrives, que dice de que, oh, just so you know, I have to be tested for COVID, and she's just like, oh shit, maybe I'm not feeling down, maybe I'm feeling sick, fuck, and then, so, she got tested, and indeed, she had COVID, and her family got tested, and her dad has COVID, so the thing is that, the man was lying, and also not lying, lying, because, sí le estaba engañando, and not lying, porque no estaba saliendo, no, no, la estaba engañando, con una vecina, del edificio de departamentos, which, obviously, la vecina, no se está cuidando, ¿no? So, I understand, de que, no salgas, no veas a las personas, aunque sea a tus primos, aquí, lo que sea, de que you can all get infected, I understand, pero, I think we can agree, que la culpa no es de la chica, que, extrañaba a su novio, y la fue a ver, ella pensó, que el vato llevaba, tres meses encerrado, sin salir, sin ver a nadie, she had no, o sea, you, you just can't trust people, no vayan a ver a nadie, you cannot trust them, you don't know, they're telling them, you the truth, que se están cuidando, o no, it's just a risk, okay, anyway, este, yeah, le estaba engañando, con la, yeah man, that's so shitty, con la, con la vecina, verdad, sí wey, o sea, puso en riesgo la vida, no solo de ella, sino de su familia, fuck you, o sea, also the cheating, pero fuck you, wey, sí, o sea, also the cheating, of course, but we're in a fucking pandemic, as well, o sea, on top of that, that was not the, o sea, that was not the time to lie, I understand, your urge to be trash, pero wey, don't be fucking killer, trash, claro, totalmente, o sea, we, o sea, sure, a heartbreak, that fucking sucks, but this is a life, or death matter, as well, so, I'm so offended, just to ease everyone's mind, to ease everyone's mind, the email, the email says that, they're both okay, pero, as you know, COVID can come back, este, una vez que te curas, it can come back, and it can come back worse, and once you're out, you're not safe, and, even treating it at home, is a risk, because you have to social distance, inside the home, which is hard, because, because, people who have COVID, have to sleep alone, and go to bed alone, and nobody should use the same thing that they, so it's hard, and it requires a lot of space, that most families don't have, so, we are, if you believe in prayer, keeping them in our prayers, because, because, well, the family, they thought the boy, the girl, they thought the boy, and they were, they were, and they said, well, nothing's wrong, it's gonna happen, and then, men happen, yes, but, they broke up, oh, yes, of course, okay, thank you, that's, no, so, that's, 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 no, wait, imagine, no, 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 if your partner is lying to you, o, te está mintiendo, te está engañando, o sea, si tú te estás guardando, and your partner is cheating on you, and going out, you have been saved, o sea, te ahorraste de un pendejo, wey, y te ahorraste el riesgo, okay, o sea, porque, he visto muchos mensajes así, de que, oye, estoy nerviosa, porque creo que mi, que mi novio, de que es cheating on me, wey, you're in, okay, espérate pendeja, I just remembered something, that we totally just like, skipped, oh my God, que, Taylor Swift te dio like en Twitter, güey Ay, pendejas, sí, cierto No mames, güey Dijiste ahorita, no sé qué pendejo Y yo, pendejas nosotras Oh my God, güey ¿Puedes creer eso, chicos? Taylor Swift like Sofie Beretta's tweet Oh my God, si solo sabías Cuánto nos emocionamos Güey Vamos a hablar sobre esto Güey, yo pensé que era broma Sí, por supuesto, por supuesto So I was in my home crying You know, as I do Escuchando un nuevo disco Y tuiteando, güey Because I love Twitter I know Twitter sucks, but I love Twitter I like the people who follow me And the people who interact with me They make it a lot of fun I know it can be fun for people who suck And maybe I suck sometimes And I haven't liked Twitter Pero this time I loved it Entonces estaba tweetando el fulgur En exactamente los pensamientos que estaba teniendo I was tweeting them O sea, don't text your ex Because don't text your ex Este And Sobre todo la canción de Betty And stuff like that Y cuando escuché Madwoman, güey I was outraged So I was Going mad about Madwoman O sea, porque We've talked about this We've talked about this De cómo There's this narrative De que hay esta Esta mujer Esta loca Esta Esta mujer Es So hard to work with Es el pedo de que Le hacían a esta chava ¿Cómo se llama? La que salía en En Transformers Megan Fox Megan Fox Con todo el tema de Michael Bay Hace muchos años Sí Ajá De que no She's a bitch No sé qué Y en sí De que Guy friends Who were like No, mi ex esta loca Esta pincha vieja loca Ok, la chingada You were like Hearing their story And you were like Oh my god, damn She does sound crazy And then you meet them And it's like Oh, wait No Este, he did this and this and this Y sobre todo Lo que te conté De una historia que Una vez los amigos de Arturo De que, güey Si tú estás bien pinche loca Puedo contar tal historia Y yo así como de Pues a ver Échatela Quiero escuchar Porque estoy bien pinche loca Y me escucharon la historia De que Oh, no That's not what happened Not at all, baby And I have Receipts Lo difícil es que You have to try very hard To prove you're not crazy To prove yourself Este And The same fact O sea, de que por decir Cuando Britney Spears Had her Breakdown En 2008 Le quitaron sus derechos She hasn't been able to vote For 10 fucking years Este La gente todavía se burla de ella Y Everyone was okay with it O sea Y ahora que Kanye lo hizo Es de que Oh, no All the compassion in the world Poor thing Y la madre O sea It's It's true O sea It's a global standard There's this bias against women Que I understand Not all men I understand Not all men Some men Do go through a lot of struggle And Les aplican estos problemas Y todo Pero You have to be able to recognize Que there are some standards That are Much more Rígidos Para las mujeres Como el hecho de que dicen De que Oh, no There's no fat men Only fat women are fat No O sea, como que You have to be Too perfect Other way You're just ruined Tus argumentos Todo, ¿no? Entonces Toda esta canción Que se trata así De que, güey You fucking gaslight me About gaslighting Completamente O sea Iba en el primer La primera estrofa O sea, el primer verso Y yo así de This is about gaslighting I love it Please continue Take And then Sí, güey Entonces Fucking gaslighting you And then You're the crazy one And no one likes you Porque pues You're the mad woman, güey And no one likes mad woman Entonces I just tweeted Güey Literal de todos los tweets Que hice de todo el disco I didn't think This was the best one O sea, not my best work ¿Cuál que menos pensaste, güey? Ajá Nada más puse de que Mad woman Straight up facts O sea, yo It's nothing Pusiste It's nothing but facts Algo así Incluso Like true Sí, güey Estaba pensando de que Güey Voy a de que I'm gonna get like A sweater Or a shirt And I'm gonna O sea, estaba pensando Voy a bordar mad woman On it It's gonna be beautiful And then I tweeted it out, güey Y nada O sea No me llegó notificación No nada Nada más de repente Vi una imagen Que me twiteron De que, güey Te dieron like Y es una foto Donde dice arriba Taylor Swift liked Y sale mi tweet Y yo así como de Ay, güey Obviamente no es Taylor Swift O sea Acaba de salir su disco Ya ves que la gente Puede cambiarse su nombre En Twitter, ¿no? Y se ponen de que Worldwide bitch Precisely Entonces decía de que Taylor Swift liked Y yo No Y me puse a ver los likes Del tweet Y no me salía su like Y I was like Ok They're just trolling me Y luego me pasaron Un screenshot de sus likes O sea, directamente De su página Y yo de que Right there With my baby Halsey, güey Yo así como de Sí, güey Just Bernice Halsey Y yo así, güey Yo lo vi, güey And I was like O sea I squealed, güey O sea En serio que Ni con el DM de Hank Green I was as excited As I was yesterday, güey O sea No, güey Es que con el DM de Hank Green I was like Ok, I was so focused on it I couldn't find her at all Con esto was like Wait, my soul Left my body I was like Of course, güey Of course This makes so much sense, güey O sea Of course O sea En la primera instancia Que vamos a tener con ella Is she noticing Sophie, güey They're meant to be together, güey They're best friends Just Taylor Doesn't know it yet O sea I was so happy, güey It made me so happy So very happy Güey This is This is my favorite My new favorite love story, güey O sea Absolutely I can put Taylor Al fanfiction, güey Agregla como nuestra tercera mejor amiga No tenemos tercera mejor amiga So please Put her There She's the only one, actually Es nuestra tercera mejor amiga Güey It was just so fucking weird Y te lo juro que I was like No And then I started thinking Me empezaron a llegar tweets Dice que güey Now she had an eye on you You can be invited To the secret session Si yo de que Güey Please Can I be invited To the secret sessions Please Can we come Güey I'm so excited Güey Güey Can you have a plus one Can I please come with you Of course you would be My plus one Si no güey Te siento en mi sombra Y I'm just really tall Oh We can totally We can totally Like Look like a very tall woman Woman A huevo I think we can do it Okay So No quiero mentirles A los escuchas Something happened Between where O sea Entre esta filmación Que I really need to go It's an emergency I really need to go So Can we jump And do a couple of questions Yes Let's do a couple of questions Just for everyone's sake If I's okay Si I'm okay It's okay But I need to I need to leave Okay Let's see Bueno Alguien preguntó La vi hace rato Que como esta Sergio Como esta tu papa De suya Se lo operaron Y pasa todo esto No Está muy muy bien Gracias a Dios He's 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 a little sad About his watermelons But Yeah Este Pero no Si está bien De hecho Si tuvo un problema De que la cicatrización Le estaba causando Náuseas Porque fue como que No sé en qué lado Del estómago Pero el caso es que Le hacía sentir como que It was nauseous Pero pues ya se la desinflamó And she's feeling better Okay Este Let's see Ufa Como organizas tus comidas Ya que no tienes Un horario convencional De sueño Well Sadly Como como Dos veces al día Sometimes A little snack Between them Pero sí Como Como directamente A las dos de la tarde I go I don't have breakfast Go straight to lunch Y Ceno I don't know Nine A veces No sé A las cinco I will have a little bite Of something I don't think too much About it I just I guess La verdad es que solo I eat when I'm hungry When I'm hungry That's it O sea Como cuando tengo hambre Entonces hay días Que voy a tener hambre Mucho más seguido And I'm gonna snack a lot Y hay días que Que I won't Pero I'll just Usually have two meals Si por alguna razón Me levanté más temprano For For whatever reason Este Como tres veces O sea Como una Before noon Y luego At two or three p.m. And then at eight I just sit when I'm hungry Pero Procuro siempre A veces No quiero cenar A veces es eso No tengo hambre I don't wanna have dinner Pero siempre procuro Have dinner Even if I don't wanna Eso es algo que toda Mi vida he estado muy consciente De cenar Aunque no tenga hambre Este Porque It's bad for you If you have one meal a day So yeah I'll just do my best Dice que si ya te llegó El libro de The Hungry No Not yet Not yet Estoy muy tentada A comprarlo en Kindle So I can start reading it Because I really wanna read it Pero también lo quiero leer Del que él me va a mandar So I don't know what to do I don't know what to do Dice Fa ¿Cuándo vamos a tener Otro episodio de Sims? Uh pues En teoría lo iba a grabar Esta semana That didn't happen So hopefully Lo voy a grabar La siguiente semana And you can have it Either La siguiente semana Itself Or In two weeks It depends I just have a lot of Work right now So I don't know I'll figure it out I'll figure it out Pero soon Hopefully very soon Let's see Dice Fa ¿Qué talla es To merge the pews? Porque van a comprar And they need to know A reference Uh I don't know Let me see Debe estar en mi mail De cuando la compré Let me see Según yo I remember You didn't get the small one Because you wanted it To be like A little bit longer Sí Sí Pero no me queda aguada O sea No me queda así como Este Sí Tal cual Aguada Let me see Oh my god Busqué represent En vez de PewDiePie Ah aquí está Ok ya lo encontré Y tengo un chingo de mails De represent Que represent es la tienda Que lo vende Eh La compré En medium Es M Eh Y está muy bien O sea Me queda A gusto Este El mango El largo De manga El mango El largo De manga Está muy bien Porque ese manga Larga La que compré Eh Sí Yo compré M Normalmente en ropa Regular de la vida Soy Si quiero a mi cuerpo Soy S Small Esta la compré L Digo M Porque la quería un poquito Larga Por ejemplo La que traigo en este momento Es XL Yo soy You having reference Pero es Medida coreana So Es XL Pero en realidad Es como una L So yeah Ok Let's see Es verdad Que el username De Sophie Es en relación A Betty La Fea 1999 Yes Absolutely right These are facts Sophie Es la fan Número uno De la telenovela Colombiana Betty La Fea I am so sorry guys I have no idea O sea Si sé cuál es Betty La Fea And maybe I watch A couple of Episodes Here and there Porque mi abuelita Si le gustaban novelas Pero mi mamá Tenía prohibidísimas Las novelas En la casa Entonces I have no idea O sea Solo sabía Que uno era Don Armando And that There was this Beautiful woman Who was blonde Who was like No please help me I'm poor I'm like Yes I understand Lady Este But no Or yes Maybe Este Let's see Me podrían saludar He tenido una semana triste Yeah Hi baby We hope you're doing fine Don't listen to folklore It's gonna make you Super sad Este Uy güey This is a great question Para bajar De nivel en Fortnite Ah yes Pero I don't wanna do that I just wanna get better In the game Ok Ok Pero no te frustra Que seamos muy malos No I mean Have you No Güey No escuchaste No me escuchaste Todo el stream I'm completely fine A mi no me No me estresa Que los maten Y que It doesn't work Me estresa a veces Cuando I know I made a mistake Cuando yo sé Que yo pude Fácilmente Haberle ganado a alguien Y que I just clicked the wrong thing Ese es el momento Que I'm like Uy güey Pero en general Incluso cuando me matan a mí I'm fine Si me estreso Porque alguien se muere Es porque me da coraje De que Wait How dare you hurt My people Es eso No I don't care It's a game I don't care Ok Pero alguien preguntó Then no No Alguien preguntó ¿Qué van a hacer? Wait This is a great question And I think We should really Think about this Ok ¿Qué pose van a hacer? Cuando la foto Para la foto conté Y cuando la conozcan Because Girl Es que You guys are so beautiful And tall I don't know How to highlight that I think We should all get Wine And glasses of wine Ok 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 And do a couple of them Just like Living our best life Cheering And drinking And fucking laughing And like You know Así como que No me doy cuenta I think we can make her laugh Do you think We can make her laugh? I think we're kind of funny Absolutely I think we can Absolutely Make her laugh I don't know how I'll think about that joke I'll start writing that joke Whatever I'm gonna say to her I'll start thinking about it Yes Es que si fueran más O sea Si fuéramos más personas And everybody's super tall And beautiful I would be like Can you all carry me Like a very small person So I don't look that small And you look like Hi bitch This is our little friend Pero solo somos tres So It doesn't really work that way O sea Necesitamos ser O sea Tiene que ser más bien Ser mi foto con BTS ¿Sabes? Para que no sienten Me carguen Which I understand They will never touch me I understand that Even if I met them I understand We're never gonna touch No worry about it Pero I don't know man Pero yeah I like the wine idea Maybe you can stand En una caja De wine ¿No? Y que se vea la caja Es una foto Cuerpo completo And you can see How small I am And I'm like Hi bitch Oh I love that I love that so much I think One last question Because I really like This question Es de Carly Que dice Si pudieran adaptar Un libro A película Ghibli ¿Cuál sería? I have so many answers For this question Oh really? A ver Para empezar Yo creo que Animales fantásticos Y dónde encontrarlos Should have been a Ghibli movie 100% O sea I can see it in my head Puedo ver a este wey A Newt Como una ilustración de Ghibli Puedo ver todos los Los animales Como una ilustración Ghibli Everything I think That would have been A beautiful O sea En sí Bueno yo siento Que tiene que ser Like with animals Maybe Pero Anything fantastic Yo tengo dos Son las que se me ocurren La primera que se me ocurre Obviamente es el libro El cementerio Like That could easily be A Ghibli movie Right Super dark And beautiful Right It would be so beautiful Esa Y también se me ocurre Las crónicas de fortuna De Javier Ruescas Which is a movie Sobre chicos Que son Se crían en el circo Y hay criaturas fantásticas Like it just makes sense Y son chicos Son niños Quienes la protagonizan So that makes A lot of sense For Ghibli As well What are Your other Answers? Wait That's a good one You're so right Thank you Damn ¿Cuál otra puede ser? Obviously Yo creo que la de La princesita Porque ya ves que tiene Toda esta parte De los animales De la India Y todo The last unicorn Of course Which I have not read It's there in my I'm very intimidated There's a lot of great ones Es que Ghibli Has like So much resources Porque incluso I could go so far As say Este ¿Cómo se llama? Cien años de soledad Because all of the magic That's going Inside of it And Los Los trinches Y el banano Y todo eso I think La ascensión Y todo It's just I think It would be great As a Ghibli movie But that would be A huge Longest Ghibli movie It would be a Ghibli series Si creo que hay muchas opciones Muy hermosas Este Ghibli movies Are just so beautiful Aunque hablen de temas Tan oscuros Y todo esto Y que sean súper Introspectivas Y todo Están ejecutadas Súper hermosas Yeah I would like them Bueno I think that's everything For this episode Ojalá lo hayan disfrutado Una disculpa Por los audios A destiempo Y todas estas cosas Que están un poco Fuera de nuestro control Este También que esto Lo tuvimos que apresurar Para que termináramos Pero Ya saben Que todo lo que va Sofi va posteando De lo que hablamos Durante el episodio Lo va posteando En nuestras redes Que son Arroba El Spanglish Pod Spanglish con E En Instagram Y en Twitter Si tienen chismes También lo pueden mandar Arroba El Spanglish Pod No El Spanglish Pod Arroba Gmail Punto com Y pues ya We love you so much Please Sofi Do you wanna Yes Thank you so much For being This week with us Thank you for understanding Este We love you all so much Please be safe In this time We We ask for your prayers For everyone out there And for us as well We will be praying For you as well And just Try to be as kind As you can I know it's hard But It's really good For the world And See you next week Guys To be honest Let's go Let's go